Chá, 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 chá Todo ponga pa'chá, chá, chá, chá Dale, ji, po Dale, ji, po Pom, 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 pom Pónteme de parla, ahí, 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 ahí Aquí la vamos a montar Tra, 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 tra Ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Vamos a montarla Tra, 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 tra Tra, tra, tra Tra, 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 tra Tra, tra, tra Dale, vi, po 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 Pó, 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 pó Pónteme de espalda Ahí, 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 ahí Aquí la vamos a montar Tra, 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 tra Ella que me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Me lo ponga pa' atrás Tra, 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 tra Vamos a montarla Tra, tra, tra Tra, tra, tra Tra, tra, tra